¡Suscríbete al canal! Y menos para quienes tuvieron un empleo fijo y por alguna circunstancia tuvieron que arriesgarse. Siempre hay una idea que ronda la cabeza, pero saltar y ponerla en práctica es el problema. Porque el emprendimiento es muy bonito para el país, o sea, hasta el año anterior 40% de las plazas de trabajo nacen de microempresas. O sea, también emprender en el Ecuador es difícil. El año anterior, sumado a la gravísima circunstancia por la que estamos pasando ahora mismo, serían unos indicadores muy fuertes. Por ejemplo, decían que en el Ecuador hay que dedicar más de 600 horas para el tema de tramitología. Buenos días, delicioso pan integral, nutritivo, saludable. Vender productos solo por la necesidad de un momento no es la mejor opción. Por ello, los expertos aconsejan seguir nueve pasos antes de consolidar un proyecto. Uno, propuesta de valor. ¿Qué ofrecen? Dos, diseño. Es decir, cómo hacerlo diferente. Tres, segmento del mercado. ¿A quién quiero llegar? Cuatro, relacionamiento y lenguaje con clientes. El mensaje para cada público. Cinco, canales de difusión. ¿Por dónde me voy a dar a conocer? Televisión, radio o redes. Seis, identificar alianzas y socios estratégicos. Siete, actividades claves. Procesos operativos. Cómo hacer que el proyecto persista. Ocho, recursos claves. ¿Con qué cuento? Nueve, modelo de ingresos, los recursos que tengo. Consolidar una idea innovadora diferente, así como saber a quién llegar y los recursos con los que se cuentan hacen que un emprendimiento sea sostenible. Desde que tú creas la idea, validas mercado, generas ingresos, empiezas a hacer el modelo, etcétera, etcétera. Todo concluye más o menos a los tres años. ¿Qué sucede aquí usualmente en las empresas? Llega un proceso de estabilidad. Y ese proceso de estabilidad tiene dos caminos. O se quema, ¿no es cierto? O empieza a tomar decisiones de innovación. Usualmente sobre ese periodo de estabilidad tienes que decidir innovar. O sea, ya tienes que tener en mente esa planificación de innovación. También es importante saber proyectar mi marca. ¿Cuáles son los colores corporativos? ¿La tipografía? ¿Qué quiero yo proyectar? Y eso debe estar de manera consistente en todas las redes sociales para que no genere una confusión cuando las personas me vean de una forma en la red social y proyecte otra forma en el sitio web. Las redes sociales son una gran herramienta de difusión para llegar a que un emprendimiento perdure en el tiempo. Pero cada una tiene su propia razón de ser. Los negocios que son B2C, es decir, que tienen clientes, consumidor final, las redes sociales de Facebook e Instagram les vienen súper bien. Si son empresas B2B, es decir, que el cliente final es otra empresa, LinkedIn viene sensacional. Entonces, hay que tomar en cuenta dónde está mi nicho de mercado para yo poder apalancarme. El estudio de mercado y los canales de distribución son fundamentales. Por ello, antes de emprender, asegúrese de que su idea sea innovadora y que llegue al público de la mejor manera. Esa será su carta de presentación. Marielena Vaca, Ecuador TV.